Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, mi nombre es Natina Daniela, por si aún no me conocen. Amigas, el día de hoy estoy emocionada, muy contenta, porque ya salí de la gripa, andaba un poquito agripada, por eso la ausencia. Pero pues bueno, ya andamos como un 80% bien. Es que la verdad, están buenos los fríos, están buenos los fríos, y pues uno sale, que deja las 20 en la mañana, en la noche pues uno tiene que salir, entonces pues, por el cambio de clima pues uno se anda enfermando, pero pues bueno, espero ustedes se encuentren bien. Y el día de hoy les voy a mostrar ropita, ropita que me regalaron, ay estoy muy contenta, porque últimamente varias chicas me han estado regalando su ropa, y pues eso es algo bueno, porque principalmente ellas me dicen que es para apoyar mi bazar, entonces yo estoy muy agradecida, en serio, muchas muchas gracias a las chicas que me regalan su ropita, les voy a mostrar lo que me regalaron en esta ocasión, es ropita de segunda, entonces pues yo muy feliz, muy agradecida por estos. Al final de cuentas es un detalle, vean, vamos a estar viendo que viene por acá, ya le eché ojo yo, la verdad, ya le eché ojo, y esto ya tiene como una semana que me la regalaron, entonces pues yo la tenía que ver, tenía que ver la ropita. No creo podérmela medir, porque la mayoría de la ropa es talla grande, bueno, más que nada los pantalones, las camisitas sí me van a quedar sin ningún problema, porque ustedes saben que yo uso la ropita un poquito holgada. Esto yo lo veo así como que regalitos de Navidad, sí. Vamos a comenzar, vean, este lotecito de ropa, porque pues es un lote, vean, trae una sudadera en color morado, esto como les digo, las camisitas, las sudaderas o lo que sea como de arriba, sí me va a quedar sin ningún problema. Esta yo me veo totalmente en estos días una sudadera, porque realmente se hace frío, si escuchan mi voz sí ando un poco agripadona, nada más que no dejo que me dé. Uno como mamá no se puede dar el lujo de enfermarse, pues ya saben que el que acerque la comida, que vete para aquí, que vete para allá, entonces pues, aquí no hay excusa, aquí uno no se puede enfermar. Bueno, a lo que no estruje chinchas, porque ya me desvié del tema, vean la sudadera, está muy muy padrísima, en la parte de enfrente dice pink, pensé que era grande y no, es una talla S, esta es una talla S y está muy padrísima, muy a gusto para que yo ande, vean, en la parte de la manguita igual dice pink y está muy muy chida. Esta bonita blusita de rayas, es azul marino con blanco y en la parte de abajo trae así como un tipo holancito. Está bastante padre esta ropita, realmente esta ropita cuando me la llegan a regalar, primero la meto a la venta y ya en caso de que no se vaya a ir, la termino regalando. Igual aunque yo tenga ropita que yo traigo a mi bazar y me haya costado, yo también regalo ropa porque no me gusta que se me quede ahí mucho tiempo, entonces prefiero regalarla. Las chicas que ven mis lives en Facebook es que siento que ando formada y una que otra palabra no me sale bien pronunciarla. Entonces, ah sí, pues saben que yo por ahí les regalo ropa. Trae por acá esta blusita en color negro también, trae sus botones, está bastante padre. Dice que es una talla 14 y vean, es como de mantita. Esta es como una tipo blusita de mantita, en la parte de abajo trae estas agujetas para poder, más que nada para ajustarla. Trae por acá también esta bonita camisa de teléfonos. Si vean, la idea de estampado estos teléfonos, está muy muy padre, muy coqueta. Y es manguita larga, pulgadita. En la parte de enfrente trae estas telas más grandes para poderla hacer como que un nudito o algo así. Estas como me gustan, ponerlas con un pantalón de mezclilla, una blusita básica o un topsito. Un outfit muy cómodo. Vean, está muy muy padrísima. Esta viene en una talla mediana y la marca pues no es ninguna marca reconocida. Por acá está esta camisita en color rosa. Vean, está bastante padre. Igual se ve que es muy cómoda de manguita corta. Que diga, no trae mangas. Y es una talla, dice talla L y la marca es authentic. Algo así. Por acá sus botoncitos. Esta probablemente la pueda llegar a hacerle nudo y se vea más ajustada. No sé. Es color rosita, bastante bonita. Igual es como tipo mezclilla o manta. Por acá tengo esta camisita blanca también súper útil. Ya saben que pues lo blanco es bastante útil. Y es una talla extra grande. Pero no se ve tan extra grande, eh. Y al final de cuentas pues ya saben que la ropita holgada se ve muy padre. Bastante padre. Vean, esta está la opción como de amarrarla hasta acá arriba y meterle un listón más bien. Y hacerlo un moñito. Y se ven lindas. Por acá les voy a dejar una imagen. Puede estar la opción de poderla usar con un chalequito encima. Hay muchas opciones con las camisas blancas la verdad. Por acá tengo este vestido negro. Se ve un poquito como fiestero. Esto será algo pachangón. En la parte de arriba trae este como este tipo de tela transparente con unas florecitas. Está muy muy coqueto también. Y es una talla grande. Uno de estos vestidos que quedan un poquito pegados de la parte de la cintura. Bueno, hasta la cintura y ya de abajo flojito, holgadito. Con un tanto de vuelo para poder darte vueltas y lucir el vestido a gustamente. Por acá está esta bonita camisa en color rosa. Vean, está muy muy chidísima. Son colores pastel. Es como verde pastel, rosita, beige. Ahí está bien bonita. Vean esto. Estas camisitas yo luego las llevo a mochar por la parte de la cintura. Y ya siento que se ven como tipo chamarritas. Como tipo chamarritas de mezclilla. Así cortita. Y ya una blusita, un topsito, unos tenis, tu pantalón de mezclilla. Re bien que se vería el outfit. A ver, a lo mejor y esta le hagamos un trucazo. Porque yo antes era mucho de modificar mi ropa, en serio. Yo cuando me hartaba ya de ver mi ropa de siempre. Yo decía, no, no puedo salir con las mismas garras de siempre. ¿Qué le hago? Y ahí me ven mochándole. Aunque sea que la moches, cambia la blusa. Cambia el cómo se mira. Lo regular, eso yo hago con mi ropa. Vean, también trae por acá este suetercito en color uva. Trae cuellito. Ay, está bien bonito este color. Viene así de cuellito alto. Es manguita larga. Es un suetercito muy básico. Muy, muy básico. No trae talla ni dice marca. Pero vean. Ay, ahorita los suéteres caen como anillo al dedo. Caen como anillo al dedo porque se hace frío. En serio que sí. Yo me he estado dando cuenta que blusas de manga larga no tengo. Pura cosita chiquita. Pero ahorita ya me tengo que armar de ropita algo invernal. Porque si no, me va a cargar el payaso. Vean, ahorita ya me agripé. Por eso es que ahorita ando con manga larga. Ay, sí. Yo bien larga y es de encaje y toda abierta. Vean, también trae esta suaderita blanca. Vean, también está muy chidísima. Está muy mona. Y es que estas... Ay, cómo me gusta. Y vean, es una talla extra grande. Esta siento que queda un poquito corta. En caso de que me quede un poquito larga, si es que me la llevo a quedar, yo la mocharía. Yo la mocharía. Es que no me gustan las cosas como que tan tan largas. Bueno, hay de prendas a prendas que sí me las llevo a usar cortas, un poquito largas. Pero por lo regular me gustan así, cortitas. Por acá tengo esta otra blusita. Vean, está muy bonita. Trae en la parte de acá como bordadito. O sí, bordadito. Vean, es sin manga. También está muy chidísima. En la parte de cuello viene así como ahora que haga calorcito. Sí me veo con un chorcito blanco. Está un sombrerito. Y vámonos. Vámonos a cotorrear. La parte del bordado viene muy bonito. En la parte de atrás trae como que un botoncito. Y esta es una talla mediana. Y la marca es Norton. Y esta creo que sí es como tipo tela de manta. Esta creo que sí, ¿eh? Por acá viene esta bonita camisa en color verde como limón. Y trae unas macetitas, unas florecitas. Ay, sí, a mí como me encantan estas camisitas. Esta viene en color verde-limones con cuellito. Vean, esta trae cuellito. También es larga. Bueno, más o menos de larga. Esta viene igual en una talla mediana. A mí que trae como unas florecitas. Vean. Así unas mini, mini florecitas. Unas mini macetitas. Se me hace como que muy tierna. Y por acá vienen los pantaloncitos. Les digo que vienen un poquito grandes. Entonces yo aquí no voy a entrar. Este pantaloncito es una talla 8, dice. Y este pantaloncito es un boyfriend. Está muy chido. O bueno, quizás en este sí entre, ¿eh? En este yo creo que sí ando entrando. Porque viene con resortito en la parte de arriba. Y aparte los pantalones flojitos se ven bien. Entubadito, viene bastante padre. La mezclilla está muy bonita. Es como azul clarito. Vean. Este viene siendo un tiro alto. Así es como viene el pantaloncito boyfriend. Por acá tenemos este pantaloncito. Igual es de vestir. Vean. También es talla grande. Es color khaki. Y este dice que es una talla 14. El corte viene como recto. Vean. Por acá tenemos esta bonita bermuda en color negro. También es como medio de vestir. Esta bermuda llega a ser como de vestir. También está muy chidísima. Y dice que es una talla 12. Esta bermuda es una talla 12. Y también siento que queda perfecto. Ahorita como que se están usando las bermudas, ¿eh? He visto varios outfits. Bueno, ahorita ya no porque hace frío. Pero cuando venga el calorcito. Se andan usando estas bermuditas. Vean. Está muy chida. O sea, que quién sabe. Según yo. Ay, no. Está grande. Cállense. Sí entro. Ando viendo que sí entro. Vean. Me queda perfecto como que en la cadera. Ay, no. Que digan la cintura. Y esto no estira. Yo digo que esta sí me queda bien, ¿eh? Chancey sí ando entrando, ¿eh? No. O sea, de que entro, entro. Pero yo decía. Ay, no. Es que está. Está ya grande. Todo lo que le empaco. Miren aquí. En vez de que se vaya para otros lugares. Como que más estratégicos. Pero no. Por acá viene esta bonita blusa floreada. Vean. Está muy, muy padrísima. Esta es una talla XL. Bueno, dice extra grande. Y viene así floreadita. También está bastante bonita. Muy fresca la blusa. Vean. Está con una blusita abajo. Porque es de las que se llegan a transparentar. Un poco. Yo uso las blusitas cuando llegan a ser transparentes. Yo me las pongo con el mismo brasier y listo. Trato de no agobiarme. Digo, pues, ¿qué tiene? Hace calor. El estampado viene así con muchas flores. En color como morado. Es como morado. Naranjita. Y ya por último. Este pantaloncito viene por acá. Este, por ejemplo, sí lo veo un poquito grande. Y ya, Ferra. Viene grande. Pues yo creo que no por mucho me quedaría grande. La marca es Jennifer Lopez. Una talla 14. Es color como rosita. O algo salmón. El corte es así como un poquito recto. Como ven. Esto también está muy chilísimo. Estiro alto. Y bueno, amigas. ¿Qué tal vieron la ropita que me regalaron? En serio. Muchas gracias a chicas que me han regalado su ropita. En serio. Yo lo agradezco. Me están apoyando. Ellas me apoyan porque claramente desde un principio me dicen. Es para apoyar tu bazar. Entonces, eso significa mucho para mí. En serio. Muchas, muchas gracias. Que Diosito les multiplique todo lo bonito que me dan. Pues bueno, amigas. ¿Qué tal les pareció la ropita que me regalaron en esta ocasión? Yo la verdad la veo hermosa. Hermosa. La ropita es para diferentes gustos. Para diferentes tallas. Si algo te llegó a gustar de esta ropita. Te invito a mi bazar. Parezco como Nacni Bazar. Y por allá las espero, chicas. Por allá las espero. Y bueno, que tengan bonito día. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.